¡Créditos a estas personas! Chicos, tengo noticias. Espera. ¡Ahora sí! Pero, ¿cuál es la noticia? Me gradué de la primaria. Octágono cree que es malo. Estás eliminado con ocho votos. ¡Vete de aquí! La otra noticia es que va a haber un debut. ¿Pero qué significa debut? Que uno de estos veinte va a entrar al juego. Aquí están. Sí, ok. Hola. 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 Regresé. Estoy muy emocionado. ¡Soy el nuevo person! ¡Soy el nuevo person! ¡Soy el nuevo person! ¡Soy el nuevo person! Gracias por ver el video.